Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video El video de hoy jugaré en la maquinita de tragamonedas en el juego Fruit Cocktail Varios lo conocen como el juego de las rositas, el juego de los pollos, el juego de los cocteles Vamos a ver que tal nos va el día de hoy Jugaré de apuesta máxima 9 líneas por 5, 45 pesos el tiro Este video ya lo había hecho hace tiempo que me gané 4 mil pesos en uno y en otro me gané 5 mil y cachito Vamos a ver que tal nos va el día de hoy Primeramente quiero mandar un saludo a todos los que me apoyan y agradecerles todo el apoyo Muchas gracias a los del canal de Facebook, perdón a los del canal de Youtube y a los de la página de Facebook Muchas gracias de verdad, espero y se encuentren muy bien Cuídense mucho Tengan mucho mucho cuidado Espero y se encuentren bien Ya que pues estamos pasando por tiempos difíciles Espero pronto saldremos de esto, espero poder hacerles un rato más ameno con mis videos Y poder entretenerlos un poco Este, no puedo decir que es una nueva apuesta porque ya la he hecho Pero eso sí, es un nuevo video Vamos a ver que tal nos va amigos Acompáñenme Y nuevamente muchas gracias por el apoyo Que estén muy bien Les mando un saludo y un fuerte abrazo Comenzamos amigos Excelente Así me quedo, no tiene caso arriesgarnos Vamos a ver si nos sale el bonus Vamos a ver si nos cae el bonus El bonus son las fresitas Nos tienen que caer tres fresitas amigos para los que son nuevos En este juego Son tres fresitas y nos da la oportunidad de llevarnos un premio Vamos a ver con qué suerte corremos el día de hoy Por lo pronto nuestro crédito ya va para abajo 10 pesitos, muy buenos Nomás salen dos fresas amigos 25 pesotes, ya llevamos 135 de crédito Va muy rápido, la verdad está muy pesada esta apuesta Pero Si te llega a caer el bonus Si te aliviana suave Nada Se nos fueron los 500 pesos En menos de 5 minutos Vamos a ponerle un poco más Vengo preparado amigos La verdad vengo preparado Porque sé que de esta apuesta Se va muy rápido el dinero La verdad Pero pues Pienso yo que me voy a llevar un buen premio Esperemos que así sea Vamos a seguirle Y si no pues ni modo Ya nos divertimos un rato Mira nomás salen dos fresitas A mí me da mucho coraje Cuando salen dos fresitas La verdad En lo personal La verdad Cuando sale una no hay tanta bronca Pero que salgan dos Como que se me figura Que hasta se burlan las condenadas 45 pesos Excelente amigos Excelente Muy buen premio Algo tenía que caer Algo tenía que caer Algo chido Que en un comentario escuché O leí que Leí perdón En un comentario lo leí Que me decían que jugar Hasta que me cayera el fruit cocktail De 45 pesos Pues aquí Sin querer queriendo Nos cayó Este Vamos a ver si hay oportunidad De doblarlos Así me quedo Muchas gracias señor Muchas gracias señor Así me quedo Seguimos jugando También he leído Algunos comentarios En los que me dicen Que juegue Que juegue callado La verdad Es imposible Porque aquí Pues el chiste es Relatar O O explicarles Que es lo que está sucediendo En el juego Y la verdad Pues así seguiré jugando Por lo pronto Nos cae el bonus Vamos a ver Vamos a ver Que tal nos va Ya recuperamos Los mil pesos Amigos Ya llevábamos Mil pesos Invertidos Pero Pues ya se recuperaron Y Esperemos si aquí Nos dio un buen premio No fue así Nos sacó Nos sacó A la primera Que raro La verdad A todos A todos nos ha pasado Que esperamos El momento En que nos toquen Las pesitas Y nos sacan Nos sacan A la primera Y es Un agüita Bien machín La verdad Se agüita uno machín Porque Pues espera uno Bastante ese momento Y luego 190 muy buenos Y luego te sacan A la primera Pues la verdad No está Shido 20 pesotes 65 80 330 Amigos Se juntaron Las peritas Lo doblamos Así me quedo Muy buen premio Ahora para arriba Ya juntamos Un poquito más A ver si se pone Mola la máquina Porque pues Aquí realmente Pues Los mil pesos Son míos Como quien dice Le iba ganando 30 Ya bajamos Otra vez Excelente amigos Nos vuelve a caer El bonus 3 fresitas Esperemos Esta vez No nos saque La primera A ver Que pasa Una manzanita Mira que ideal No pues Nada mal Les recuerdo Estamos jugando De 9 líneas Por 5 Un total De 45 pesos El tiro Por lo tanto El premio Indicado Nos lo pagará Por 45 Amigos Por ejemplo Si nos cae Un limoncito Nos da 45 por 10 450 Nos lo pagaría Muy buena Una cerecita De 90 2 por 45 90 Ahí va Ahí va Eso Nos cayó Un duraznito Doble 450 pesos Amigos Muy buenos Nos dio lo mismo Que si nos hubiera caído Un limón Ahí va Para arriba Esperemos Y si puede Llevarnos Un muy buen Premio A ver Que pasa Mira nomás Una perita Lástima Margarito Un cincuentón Lo doblo Así Así me quedo Y seguimos jugando Eso Muy bueno 160 pesos Un 2 Así nos vamos Muchas gracias Señor Un 30 Pero no lo doblamos Así nos vamos 10 10 10 10 Buenos 40 La banca Te ofrece un 7 No señor Así nos vamos 25 25 pesos, puro premio rico, ya llegamos a nuestros mil pesos amigos, ahora si ya empezamos a gastar nuestro dinero Híjole, casi me queda la tercera fresita Era puro premio chico, ya se amarró a la máquina, ya no va a querer dar nada Mira nomás, por qué no vale eso, que alguien me explique 30 pesos, seguimos jugando amigos Vamos para abajo nuestro crédito y ahí andan cerca esos también 100 pesos, la banca te ofrece un 3, vámonos, lo pierdo Ah, pero cómo estaré, bruto No pasa nada, el que no arriesga no gana y pues, qué tal, si le hubiera ganado Contentote el chavo, ¿no? Pero, pues como perdió, se queja Vamos a seguirlo Ahí viene algo bueno, este no cuenta Yo pensé que ese sí contaba La banca te ofrece Y la banca te ofrece, lo pierdes Con esta ganaba solamente Uno Mira nomás andan dos fresitas, cómo son ingratas Diez pesitos La banca te ofrece Un 6 No señor, muchas gracias La banca te ofrece Así me quedo, muchas gracias Un 30 Muy buenos Excelente amigos Nos vuelve a caer el bonus En esta lo recuperamos, eh En esta lo recuperamos Ya está un poco aplatanadón Porque, pues Ya es muy poco el crédito que nos queda Vamos a ver si Si nos cae algo chido, eh Con esa Con esa nos Nos vamos bien Llegamos a los mil pesos Y nos vamos Ok Así pasa, esta máquina Te da y te quita Te da y te quita Ya recuperando un poco Es más, en cuanto termine Las fresitas, el bonus Nos vamos, ¿por qué? La verdad, pues sí Es mejor llevarse Un poco de lo que traías A no llevarse nada Con esa ¿Qué le costaba? Con esa no era Recuperado De igual manera Pues ya llevamos Un 700 pesos Perdería 300 Pero, pues Esperemos si nos dé más Mira nomás Qué premiazo Tú síguele Tú síguele Dando vueltas Por mí no hay problema Eso Lo bueno es que no se salgan Hay que nos sigan Bailando las fresitas Así le dice la gente Vamos a ver si nos bailan Un ratito las fresas Al parecer ya recuperamos Lo nuestro, amigos, eh Nos vuelve a dar un duraznito Y Va para arriba el premio Ya con eso Exactamente 1010 pesos Ya vamos Tablas Ya si Si nos salimos Pues no perdemos Pero pues sí Si yo creo Vamos a ganar Unos 100 pesos Si es que ya está La última vez Pero pues A ver qué pasa, eh Y si no No, no, no se apuren, eh Aquí Aquí nos podemos estar un rato Que siga dando vueltas Que siga dando vueltas Por mí No hay problema Una manzanita No pasa nada Muy bueno Un limoncito De 450 pesos Les recuerdo Es de 45 pesos El tiro Y nos paga el premio Indicado Por 45, amigos Otro limoncito Se puso de modo La máquina, eh Se puso de modo La máquina Ya me puse Un poco más Contento Ya está un poquito Más así Apachurradón Pero pues Miren Otro Otro limoncito Muy bueno Ya llegamos A los 2400 Pues ya marca Ya marca Ya marca Ya nos tocaba, amigos Ya nos tocaba Un premio así Que bueno Hubiera sido Que nos hubiera tocado Una pera Aquí Una manzanita Mira Nada mal Excelente Una manzanita De 900 Pesotes 920 Por 45 900 Amigos Ahí va Ahí va Que siga dando vueltas Por mí No hay problema Mira que buen premio Hubiera estado Esto Otro limoncito Vámonos Otro limoncito Muy bueno De 450 Me va para arriba La verdad Me arriesgué Mil pesos Pude haber perdido Mil pesos Pero pues Si gané Ojo amigos Otro limoncito Amigos Sigue dando premios La máquina Y Pues eso A quien le va a molestar ¿Verdad? Que siga Que siga No todas No todas las veces Se gana A veces Me he ido Con pérdidas De 1200 De 800 De 800 Otro limoncito Amigos Me he ido Con pérdidas De 1200 De 800 De 500 No siempre se gana Esa ya de vez en cuando Cuando se llega a ganar Ahorita yo ya llevaba Otro limoncito Amigos Yo ya llevaba Mil pesos Gastados Ahorita pues ya lo recuperé Ya llevamos 4100 De ganancia Más esto Ya no quiso Pues ya Ya era justo ¿No? Que se saliera Vamos a jugarle Los 240 En ocasiones Vuelven a caer las fresas Y te vuelve a dar premios ¿Eh? Es por eso que quiero Jugarle esos Ese piquito Y cerrarlo En 5000 Miren Uno de 120 Lo doblo Un 2 Así me quedo Y seguimos jugando Amigos Buenos 15 pesos 25 35 Vamos a darle Vamos a ver Que tal Que tal Nos sigue dando Acá nos traemos Muy buen margen A ver si nos vuelven A caer las fresitas 50 pesos Tontes muy buenos Como quien dice Nos recuperó Tiro Yo pensé que aquí Me iba A funcionar En ocasiones Me 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 Cuatrapeo todo No sé ni Cuáles son los premios Que da Cada Cada línea Excelente Excelente Nos vuelve a caer Las fresitas Amigos Muy bueno Esperemos Y nos vuelve a dar Otro Otro buen premio Una manzanita O algo así Para poder volver A subir a los 5000 Vamos a ver Que sale Y si nos dio La manzanita Pero no venía Aquí Ni a hablar Otro limoncito Vámonos Híjole No nos ha dado Nada A ver si no se sale Ya nos dio Cerezas Por lo pronto Nos dio Cereza doble Y nos la paga 90 pesos Amigos Ahí está Para que no estemos De habladores Dice Una manzanita Qué chula Una manzanita Óndele No quiso Otra cerecita No hay bronca Que siga Ahí Premio chico Pero que nos siga dando Qué bueno Ser esto Una perita Chulada Amigos Chulada Una sandía Uno de los premios Más grandes De 45 pesos Amigos Qué buena onda Amigos 3.420 Mira nomás No le hace 7.935 Vamos a ver Si nos podemos A completar Los 8 A ver si podemos A completar Los 8 Y nos vamos Eh Y si no Pues nos vamos Con 7 Se encuentra Muy bueno Los doblo Así me quedo Qué chulada La verdad Ya se ha faltado Un premio Un premio Un premio Mira ya andan Las 3 Así En un descuido Nos vuelven a salir Y se va Para arriba El crédito Un tostón Un tostón O un tostacho Como dirían Algunos Y nuevamente Y nuevamente Nos vuelven A salir Las fresas Acá Pues ya vamos Bien ganados Bien sobrados Que nos siga dando A ver si llegamos A los 10 Eso Una manzanita Amigos Se soltó La máquina Y nos quiere Dar premio Muchos se preguntan Si me pagan Esta cantidad Pues nunca He tenido Problemas La verdad Para que me la de Ya que Pues así como Gano Pierdo En ocasiones Pues me he ido Como les comentaba Con 1000 1200 de pérdida Y pues Ahí también pues Pues es ganancia Para ellos O que se yo Verdad Pero Si Si me los dan Amigos Por lo pronto La máquina No los tiene Pero si Si me los pagan Si me los pagan Este Vamos a ver A cuanto Llegamos Esperemos Poder llegar A los 10 Otra manzanita Que chulada Eso Mira nomás Que Buen premio Amigos Y parece ser Que si vamos A llegar Si vamos A llegar A los 10 Una perita Casi Amigos Casi Se sale Con la suya 9400 Me quisiera Retirar Pero si Le quiero Pegar A los 10 Ahí andan Las fresas En un Descudo Y nos Vuelven A salir Bueno 35 pesos 100 pesos Los doblo No nos da oportunidad Amigos Y seguimos jugando Con la esperanza De poder llevarnos Unos 10 baros 10 mil pesos 10 mil pesos 40 Muy buenos Ya se hizo bien largo Este video La verdad Pero va a valer La pena Yo creo que Nos iremos Con 9 mil Amigos Mira Otra vez Nos cae El bonus De las fresitas Amigos Hijo Hijo Es Sumais Que chulo En serio Nunca La había ganado Tanto Esta máquina Que nos cayera Otra sandía No Ya era mucho Y ahora De aquí Para el real La máquina Empieza A recuperar Dinero Que Perdió Nos vamos Cobraré Pues lo que Tenga la máquina Y lo demás Pues ya me lo dan En persona Vamos a ver A ver que tal Nos va amigos Esperemos Y en otro Próximo video Nos vaya igual De bien Que hoy Nos vamos Con 9 mil Pesos de ganancia Vamos a jugarle Una línea Por 5 Y así Nos quedamos Nos vamos Con 8 mil Pesos de ganancia Amigos Muy buenos La verdad No me la creo La verdad Estoy En shock Estaba bien aguitado Porque me quedaban Como 140 pesos De crédito Y todo cambió Amigos Ojo No siempre se gana Amigos Tengan mucho cuidado Porque en ocasiones Perdemos bastante Y no nos Percatamos De que estamos A gaste Y gaste La verdad Mi recomendación Es Si pierdes O ves que la máquina No da premio Retírate Y si ganas Igual Retírate Amigos Porque te lo quita Y nos vamos Con las manos Vacías a casa Y ese no es el chiste El chiste es Jugar con la máquina Y no Que ella juegue Con nosotros Mi recomendación Espero Y la tomen en cuenta Nos vamos Con muy buena ganancia Nos vemos En un próximo video Muchas gracias Por el apoyo Que estén muy bien Vamos a cobrar Una parte aquí Y la demás No se puede Amigos Parece ser Que la máquina Indica que Pues no tiene Esa cantidad Y no nos lo puede dar Muchas gracias Por el apoyo Nos vemos En un próximo video Hasta luego Que estén muy bien Nos vemos Muchas gracias Que buen premio La verdad Gracias